Y para evitar la pena de muerte, los abogados de James Holmes anunciaron un cambio de estrategia. En un intento por evitar la pena capital, la defensa del psicópata que mató a 12 personas en una sala de cine en Colorado comentaron que su cliente se declarará culpable a cambio de que le den o le concedan la cadena perpetua. Los abogados de Holmes dijeron que si todo sale bien y la corte acepta su propuesta, su cliente no será sentenciado a muerte como piden los fiscales que llevan este caso. El próximo lunes se realizará otra audiencia que busca determinar si este cobarde asesino merece continuar con vida.